La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE recibió la visita de la Dirección de Energía de la provincia de Santiago del Estero. Durante el encuentro se recorrieron los diferentes laboratorios y se expuso el diverso equipamiento con el que cuenta nuestra facultad para realizar ensayos, certificaciones y controles con múltiples instrumentos y equipos eléctricos. Cabe destacar que se mantuvo una reunión prolongada de trabajo donde se trataron diferentes formas de vinculación y colaboración interinstitucional.